TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Medicina legal entregó el cuerpo del pequeño Maximiliano Tavares a la familia paterna del menor. El niño al parecer fue asesinado por una secta satánica en un ritual en remedios. El Consejo de Estado declaró culpable a la nación por un nuevo caso de falso positivo. La sentencia se da por una ejecución extrajudicial en Segovia en el año 2007 a tres campesinos que llegaron de Belalcázar Caldas. Golpe al tráfico de migrantes en Colombia. Un hombre y una mujer fueron capturados al ser los presuntos dinamizadores de este delito, moviendo ciudadanos de Haití, Cuba, China y Somalia en rutas ilegales de Urabá. Capturan a dos de los cinco presuntos responsables de decapitar a un hombre en Andes, Antioquia. Al parecer los capturados hacían parte de una organización delincuencial local. 51 personas capturadas, seis motocicletas y un vehículo recuperados fueron los resultados de los operativos ejecutados por la policía en el Valle de Aburrá. Capitalización de Sabia Salud estaría sujeta a posible eliminación de las EPS en el país, según su gerente. Los 32 gobernadores del país solicitaron la mediación de la Procuraduría General de la Nación para recibir apoyo estatal para la atención de las emergencias provocadas por la temporada de lluvias. Se iniciaron trabajos de mitigación en la quebrada a la madera. Tuvieron que pasar diez años y dos acciones populares para atender el riesgo de desbordamiento. El gobierno nacional empezó el proceso de formalización de trabajadores de entidades públicas que estaban bajo la modalidad de prestación de servicios. Con el concierto de Bad Bunny, la ocupación hotelera de Medellín está por encima del 90% y la derrama económica se calcula en 12 millones de dólares. A solo un día de rodar el balón en Catar, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, lanzó un explosivo discurso contra los críticos occidentales. Defendió a capa y espada al Mundial en suelo catarí. Ecuador quiere arruinar el debut de los anfitriones en el partido inaugural del Mundial. Gustavo Alfaro entregó sus primeras declaraciones previo al juego ante Catar. Bayron Castillo será su bandera. Dos selecciones que no estarán en el Mundial se foguean esta noche en Estados Unidos pensando en las próximas eliminatorias sudamericanas. Colombia y Paraguay disputarán juego amistoso. Y en la sección del entretenimiento, Bad Bunny cumplió la primera fecha de conciertos en Medellín. 40 mil asistentes en el Atanasio Girardot cantaron sus éxitos. Medellín vive la tercera edición del Festival del Ramen, un recorrido gastronómico en homenaje a la cocina oriental. Los detalles en minutos. Medellín vive la tercera edición de los anfitriones en el Mundial 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 en el Mundial. ¡Gracias!